Este tipo de bateadores Rodado el box, la tiene Maya Tienen atrapado ahora a Siri El tiro va a tercera del torpedero Y el hombre es puesto fuera El out por la vía, 1, 6, 5 Después falló Curva de Maya Y Marcelo Zuna saca un rodado por el short Este podría ser a la medida Para 2, 6, 4, 3 El doble play que termina la entrada No dejes que te ha ganado Corre a la velocidad del Internet del hogar más rápido del país Internet Altís confirmado A nombre que construye, ya está Jimmy Paredes Enrodado por el medio del terreno Esa bola pasó de hit hacia el jardín central No le hacen shift a Lagares Porque es un hombre que usa todo el terreno Y pateó hacia el centro aquí Consigue el primer hit El lanzamiento para Lagares Línea hacia Rayfield La pelota pica adelante de Moisés y es un hit Lagares se detiene en la intermedia Cuando viene el tiro detrás de Sierra Y Paredes está en primera Con cañonazo al Rayfield Está empujando aquí El patazo hacia la izquierda del torpedero La turba Alberto Y es todo lo que va a poder hacer Hay un tiro a tercera y han atrapado a Lagares ahora Lo está corriendo Avelino Y el catcher Paulino lo toca El lanzamiento en 3 y 2 Swing a la brisa O ponchó con la bola rápida cortada Es el primer out del inicio Muy largo Quizá este sea su último inicio Pelotazo ahora Ese rompiente Golpea a Dietrich en la pierna derecha Con poca velocidad Y las águilas tienen un corredor En dos bolas un strike El lanzamiento afuera Dietrich salió al robo Un poquito demorado Pero no pudo retenerla El lanzamiento en una bola Dos strikes Swing Solo brisa a la curva de malla Que estaba en la parte externa Línea a las manos de Cristian Adames Dando un saltito Un balazo de Siri Pero justo donde estaba Adames Y así termina la entrada Tan fácil como disfrutar Una taza de café Santo Domingo A cualquier hora del día Café Santo Domingo Tu café El resumen de la asociación Cibao de ahorros y préstamos Los gigantes se van de Uno, dos, tres Dos, inicio y medio La pizarra linda Marcando Gigante cero Águilas cero El lanzamiento de tres y dos Pegado y alto Cuarto malo El batazo es imparable Como la energía de LTH Es exclusiva tecnología Power Frame Es garantía de confianza Calidad y durabilidad Que la energía no se detenga LTH Lo sabe la antesalista Jugando adentro Toque se está buscando El pitcher Se va por la inicial Y hay sacrificio Del uno al tres No dejes que te ha ganado Corre a la velocidad Del internet del hogar Más rápido del país Internet de Altís Confirmado por Ucla En Dominicana Somos talento del béisbol En futuro A su derecha Casi detrás de la almohadilla Con esta patazo Entre el raíz Enterfila Bola Pique Esté en lo profundo Va a ser extrabase Lagares Está llegando de pie A segunda Ya voy Doblete de la patada Su segundo hit del juego Hit Tsunami Una ola de limpieza La quemó de línea Por la raya De Ray Fila Ya va cortando Rápidamente Osura Va a notar Desde segunda Lagares Están arriba Las águilas Sigue como una brasa El bate de paredes Hit Tsunami Una ola de limpieza Que arrasa Con el sucio Tsunami Llegó sin riesgo Aljón Llega tú también Los fuegos artificiales No son un juego Y su venta Está prohibida Por la ley Y en esta navidad Cuida tu vida La de tu familia Y la de los demás Un mensaje Del ministerio De interior Y policía Empujando Rompiente Que cae en la esquina Externa La ala Aquí Paredes Y lagares Pues sabía que ya Muy se cierra No iba a intentar El tiro a la goma Independientemente De la bazooka Que tiene también Para poncharse Con frecuencia Lo bailó con swing Le tiró la rápida En la esquina De adentro Es el primer out Ponchao Un tiro 100 Bueno La quemó de línea Por la raya Del tercera La bola Se abre a Faw Hace el extrabase Por lo menos Un doble Allá está Clando de pie Filia Con su primer hit Del juego Hit Tsunami Una ola de limpieza Que arrasa Con el sucio Tsunami Ese batazo Es imparable Bueno Conecta Piconazo Que busca Hacia la izquierda Del tercera base Se guarda la pelota Infil hit Para Ramón Torres Hay hombres En las esquinas Después de los atos Hit Tsunami Casi En la almohadilla Batazo lento Que pasa el pitcher Entra en segunda base La tiene Se le enredó Un poquito la pelota El disparo Primera Seis Anota Filia La número dos Se le enredó Un poco la bola Detrás de la almohadilla Corrió bien Lagares Llegó sin riesgo Al home Llegando también Los focos artificiales No son un juego Y su venta está prohibida Por la ley En esta navidad Cuida tu vida La de tu familia Y la de los demás Un mensaje Del ministerio de interior Y policía Bueno y ahí está claramente La jugada Era mejor Para Hansel Alberto Que venía de frente Richard va con el momentum Hacia el left field Su ritmo Va contrario a la inicial Pero No hubo la mejor comunicación Ahí Y ya lo decíamos Por la posición De Richard Ureña Que estaba más cerca Pero Vimos el Parte alta del noveno 40 elevado Por el jardín central Allá hay un guante de oro Llamado Lagares Es el primer out Play fácil Tan fácil Como disfrutar Un arte del round road Lo bailó con swing Un peñón Otra vez Lo bailó con swing Le tiró la rápida La parte alta Del plato Recojan Que ganaron Las Águilas Victoria Para Las Águilas La leña La leña está aquí En el valle De la muerte El estadio Cibao Ganaron Las Águilas Dos por cero A los gigantes Ponen su marca En 500 Tres victorias Tres derrotas Ganaron Las Águilas En breve Los comentarios Finales Las Águilas Y Baeñas Volando alto Y pico Señor director Nos Ya Yap La leña Lanes Cu Ride Vieres Har Tras ¡ 320 Tres ¡Gracias!